Vamos ahora al recorrido internacional de nuestro compañero Nelson Otario Castro. Una información que trasciende en Estados Unidos. Se detiene un ciudadano de Massachusetts. Estaba planeando, acusan las autoridades, ataques con aviones a control remoto al Pentágono y al Capitolio. Dejadas de Estados Unidos, cada vez son más los migrantes que están siendo deportados. Y usted sabe que la gran mayoría de ellos son de origen mexicano. Y por otro lado, iremos hasta Argentina, donde han desmembrado las autoridades una banda de narcotraficantes. Y en ellos, ¿qué cree? Un mexicano. Son exactamente 2.901 migrantes ilegales con antecedentes delictivos que han provocado condenas penales. Y más de la mitad por delitos graves como intento de asesinato, violación y secuestro. Y fueron detenidos en Estados Unidos y serán deportados en los próximos días. El operativo comenzó hace un mes por parte de la Dirección de Inmigración y Aduanas de ese país en toda la nación americana. Y hasta el momento, no se han especificado las nacionalidades de los detenidos. Se conoce en Argentina como Operación Lisboa, pues a esa ciudad europea, capital de Portugal, se enviaría cocaína líquida mezclada con hielo y gel. Y otros productos, en este caso, terapéuticos. En una operación realizada por la policía fueron detenidos narcotraficantes mexicanos, presumiblemente de los Zetas, al menos uno, según las autoridades argentinos y colombianos. Se decomisaron 50 kilos de cocaína pura. La operación se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, a unos 80 kilómetros de Buenos Aires. No se especifican por el momento nombres y cantidad de detenidos. Todo hace suponer que hemos llegado a tiempo para dar este duro golpe y frenar los pelosí. Uno de los individuos es integrante de un cartel reconocido mexicano. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su país puede cambiar su política hacia Cuba si Cuba cambia primero y libera a todos los presos políticos y respeta los derechos humanos. Así dijo. El mandatario estadounidense respondió preguntas que latinos le enviaron vía Internet. Refirió que Estados Unidos no quiere quedarse atrapado en un ambiente de guerra fría. La potencia mundial mantiene bloqueada la isla caribeña desde hace 50 años. Por cierto, Cuba autorizó a partir de este miércoles la compra y venta de autos entre particulares. Ahora, lo que hemos tratado de hacer es enviar una señal de que estamos abiertos a una nueva relación con Cuba si el gobierno cubano comienza a tomar los pasos necesarios para abrir su propio país y proporcionar el espacio y el respeto a los derechos humanos. Y seguimos en Estados Unidos y aquí concluimos nuestro recorrido internacional. Fue detenido y acusado en Massachusetts el ciudadano estadounidense Resquan Perdaus, de 26 años, quien conspiró para atacar al Capitolio y al Pentágono de Estados Unidos con aviones a control remoto repletos de explosivos. También fue acusado de mantener vínculos con la organización Al-Qaeda, pero no supo que sus movimientos siempre estuvieron vigilados de cerca por el FBI. Y aquí concluimos nuestro recorrido internacional. TBCN, Nelson Notario Castro.